El pasado viernes con la presencia de funcionarios de Cornare, Administración Municipal y Empresas Públicas de Sonzón, fue inaugurada la planta de procesamiento de residuos orgánicos del municipio, ubicada en el nuevo relleno sanitario. Esta planta que hoy se inaugura hace parte fundamental, pues hombre, uno la protección del medio ambiente, dos lo de la salud, pero tres el desarrollo integral y una solución muy grande para nosotros como municipio y donde aspiramos que ya haciendo unos grandes esfuerzos para mejorar la vía de penetración y todo esto, podamos unir y podamos prestarle los servicios a estos municipios, a Argelia, a Nariño, por qué no decir a Bejorral, varios municipios que pueden venir a depositar aquí todos sus residuos y todo el manejo. La tecnología utilizada en esta planta fue desarrollada en Puerto Rico y Estados Unidos denominada pilas de estabilización termofílica por aceleración microbiana. Y en lo que consiste es en hacer una mezcla, no sé si se alcanza a ver, que se están mezclando los residuos orgánicos con madera. Puede ser madera, cisco, cascarilla de arroz, hojarasca, cualquier material celuloso, pasto, sorgo, el que sea. Las bacterias son celulolíticas, entonces ellas están por naturaleza en el residuo, convierten la celulosa en glucosa y de eso se alimentan. Y mediante la mezcla se le crea la atmósfera específica para que la bacteria se desarrolle y repobla, pobla totalmente los residuos en un periodo no mayor de 24 a 48 horas. La temperatura interna de los residuos alcanza entre 55 a 65 grados centígrados, solamente mediante la inyección de aire. Y ya en cinco días de lo que había ahí ya no hay nada. Pero de todas formas se le extiende el proceso sin que se volteen, sin echarle bacterias ni caldos ni nada por el estilo. Cal, no hay que echarle químicos ni nada. Se le dejan ahí por unos 30 días y luego se saca. Cuando se saca de aquí de esta celda se ponen en ese espacio allá, que es una bodega, y ahí se almacena por otros 60 días para que se madure. Y el producto final pues es un tierrita, composto, lo que llaman abono orgánico. La inversión para este proyecto fue de 130 millones de pesos, cofinanciados por Cornare con 115 millones y Empresas Públicas de Sonzón con 15 millones.